Si tú no puedes transformar tus hábitos, si tú no puedes cambiar tus hábitos, entonces tienes que comenzar en cambiar tu recompensa. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida? ¿Qué es lo que está alimentando tus hábitos? ¿Qué es lo que está motivando las actividades que tú haces día a día? Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. No sé si estás aquí voluntariamente y le diste por ti misma al botón reproducir. Si es así, me encanta que estés aquí. Y si estás aquí de forma involuntaria, porque a lo mejor tu mamá es como yo, que pongo podcast mientras voy en el carro con mis hijos o cuando estoy en la cocina y todos están alrededor a ver si esos oíditos de mis hijos escuchan. A ti también quiero darte la bienvenida y decirte que esto también es para ti. Así que te pido que me regales tu atención porque estamos en medio de una serie titulada Ayuda. Y es como, imagínate esa persona que está en el mar, que se está ahogando y ya solamente le queda la manita fuera del agua y está pidiendo ayuda. Y en esta ocasión estamos trayendo ayuda a esas jóvenes específicamente que quieren crecer en su relación con Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y a lo mejor ya tú estás desconectándote mentalmente diciendo, no, esto no es para mí porque yo no tengo esa necesidad. Mira, ¿qué tal si me regalas tu atención y al final del episodio tú determinas si realmente esto era o no para ti? En el episodio pasado estuvimos hablándole a la chica que necesitaba ayuda porque no sabía cómo cultivar su relación con Dios. Y ahí vimos el pasaje de Colosenses 2, los versículos 6 al 7 que dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Y hablábamos de cada palabra, cómo le da tanto significado a ese pasaje. Dice, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos rebosando de gratitud. Así que te animo a que tú vayas al episodio pasado para que puedas profundizar todo este tema de que la vida cristiana comienza con un acto de fe. O sea, tú recibiste a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Y ahí en ese episodio hablamos de cómo sucedió ese milagro y lo hiciste por la fe. Porque creíste por la fe que tú no podías salvarte a ti misma y que solamente Jesús podía hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya estás en Jesús, la vida cristiana continúa de la misma manera. Tú sigues creyendo por la fe que Cristo vive en ti y es capaz de vivir su vida en ti. Entonces, ahora tú crees que esa gracia que te salvó, ese favor inmerecido, cuando no merecías que Él te salvara, así mismo como Él te salvó, de la misma manera esa gracia te capacita y te ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, Dios está derramando esa gracia abundantemente para ti. Y Él quiere que tú lo disfrutes a Él y quiere que lo ames por encima de todas las cosas. Él quiere, como vimos en el episodio pasado, que tú estés arraigada, cimentada en Él. Entonces, la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo yo puedo realmente nutrirme de todo lo que yo necesito nutrirme para poder crecer en Él? Y déjame decirte que a mí me encanta este autor, David Matis, en este libro que se titula Hábitos de Gracia. Él dice que la gracia de Dios está fluyendo para ti. No importa la edad que tú tengas, Dios quiere que tú experimentes todo de Él. Pero ese río caudaloso, creo que he estado usando muchas referencias de agua, ese río caudaloso realmente puede estarte pasando por el lado y tú ni siquiera estarte mojando. Tú tienes que colocarte en el camino por donde ese río está fluyendo. Tú tienes que hacer uso de todos estos medios de gracia, de todos estos hábitos que en realidad te van a ayudar a ti a conocer más al Señor, amarlo más a Él. Y yo sé que en este momento, desde que escuchaste el propósito de este episodio, la palabra hábitos ya te causó un cortocircuito porque a lo mejor tú dices, es que yo soy malísima, mis hábitos son un desastre, yo no sé cómo cambiar esos hábitos. A lo mejor ni siquiera te has puesto a pensar cuáles son tus hábitos. Y quiero que sepas que es importante que nos detengamos y hablemos un poquito de esto. Porque, de hecho, hay un episodio o varios episodios que se tratan acerca de los hábitos en otra serie titulada Sabiduría Retro. Te lo recomiendo. Pero es importante que tú tomes un momento en tu vida y tú puedas pensar cuál es el lugar, cuál es el rol que juegan los hábitos en tu vida. Porque esto es clave. Obviamente, yo no te estoy diciendo que la solución para tu crecimiento espiritual la vas a encontrar en los hábitos en sí mismo. No, eso no es el punto porque cuando tú tienes sed, tu solución no es el vaso. Tu solución es el agua que está dentro de ese vaso. Entonces, el hábito es simplemente un recipiente, un medio a través del cual tú vas a conseguir lo que tú más necesitas. ¿Y qué es eso que tú más necesitas? Es Jesús. Eso que tú necesitas es Jesús. Y todo lo que tú haces en estos hábitos de los que te estoy hablando, en realidad lo haces para disfrutar y para saciarte de Jesús. Mira, déjame contarte que yo estuve leyendo un libro acerca de los hábitos porque yo quería saber qué pensaba el mundo acerca de los hábitos. Y este es un libro completamente secular, escrito por un hombre que no es creyente. De hecho, tiene una cosmovisión muy contraria a la palabra de Dios. Pero yo quería ver qué es lo que la comunidad científica piensa acerca de los hábitos. Para entonces contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios y lo que yo encontré ahí, me sorprendió muchísimo. Este autor dice que para que una actividad se convierta en un hábito en tu cerebro, necesitas una señal, o sea, algo que detone aquella actividad, algo que te impulse hacerlo. Entonces eso va acompañado de una rutina, la actividad en sí misma, que lo que busca realmente es recibir una recompensa. O sea, que básicamente el ciclo sería señal, rutina, recompensa. Te voy a poner un ejemplo. Cuando de repente tú tienes tu teléfono y tú miras tu teléfono, esa puede ser tu señal. O quizás que una notificación, ese sonido de una notificación en tus redes sociales, esa es tu señal. Y eso te lleva a una actividad. Entonces esa se convierte en tu rutina. Tú tomas el celular, abres el Instagram, por ejemplo. Esa es tu rutina. Pero al final, ¿por qué hiciste este ciclo? ¿Cuál es tu recompensa? Bueno, la satisfacción de ver que la foto que publicaste, por ejemplo, hace tres horas, tiene tantos comentarios o tiene tantos me gusta, tiene tal o cual interacción. O sea, a veces no nos damos cuenta que esas actividades las hacemos de manera tan automática que ya en realidad se ha convertido en un hábito. Pero lo que más me llama la atención es que el autor, después de tanta investigación, reconoce que lo que motiva el hábito o los hábitos en nuestras vidas es la recompensa que andamos buscando. Y eso es increíble. O sea, a veces nosotras ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que nosotras hacemos en modo automático y qué es lo que realmente está gobernando nuestra manera de vivir. Estamos detrás de algo. Estamos detrás de una recompensa. Y eso me llama muchísimo la atención. De hecho, una de las cosas que el autor enfatiza es que tú no le puedes preguntar al pez qué es el agua, porque al final probablemente ese pez no tendrá idea de que está nadando en ella todos los días. O sea, los hábitos son como esa agua en nuestra vida diaria, son los patrones de comportamiento que al final del día impulsan lo que nosotras hacemos y a lo que le dedicamos tiempo. Y me fascina ver que aún un autor secular del mundo puede reconocer que cualquier hábito es motivado y es gobernado por una recompensa. Y lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuáles son esas recompensas que están gobernando los hábitos de tu día a día? Y yo no me refiero a esa recompensa que tú buscas cuando te cepillas los dientes y al final tu recompensa es tener un aliento fresco y por eso tienes el hábito de cepillarte los dientes. No, me refiero a esos hábitos que te están robando la oportunidad de desarrollar otros hábitos en los que puedes deleitarte en Dios. Los hábitos que están consumiendo tu tiempo, los hábitos que están consumiendo quizás tu deseo de buscar a Dios. Algo que me llamó muchísimo la atención también de ese libro es como él le estaba diciendo que la comunidad científica estaba investigando cómo algunos programas de recuperación para adictos, porque imagínense, una adicción sería un hábito en su máxima potencia, ellos estaban buscando cómo esos programas para adictos realmente tenían un cierto nivel de éxito. Y cuando veían esos casos de éxito, las cosas en común que veían me llamaron muchísimo la atención. Decían que las personas que tenían éxito al salir de estas adicciones eran personas que reconocían que no podían cambiar por sí mismos. Eso me parece mucho a lo que nosotros también necesitamos como creyentes. Y también ellos le atribuían el cambio que se había producido en sus vidas a Dios. Y obviamente la comunidad científica no sabía qué hacer con eso y simplemente lo catalogó como algo superior porque no le quiere dar la gloria a Dios. Pero tú y yo sabemos quién es el único que puede transformar las personas. Y el tercer descubrimiento que ellos hicieron y me llamó también mucho la atención es que ellos entendían que no podían cambiar si no tenían un grupo de apoyo, una comunidad que los apoyara. Entonces, fíjense cómo en este libro secular acerca de los hábitos, nosotras podemos ver un patrón que es muy parecido a lo que nosotras vemos en la palabra de Dios. Número uno, nuestros hábitos están motivados por una recompensa. Y ahí debemos detenernos y comenzar a preguntarnos, ¿cuál es la recompensa que yo estoy buscando que me hace tener los hábitos que yo tengo? Número dos, estoy yo reconociendo que no puedo cambiar por mí misma. No hay forma alguna que en mí yo pueda encontrar lo que se necesita. Yo necesito la gracia de Dios que sea la que me impulse y ponga en mí el querer como el hacer. Y número dos, esto que estas personas llamaban como un grupo de apoyo o una comunidad de apoyo, Dios nos ha dado. La iglesia local, el cuerpo de Cristo para nosotras crecer y prosperar en él. Entonces, si ya nosotras sabemos, y es una realidad que hasta lo vemos en la palabra de Dios, todo lo que nosotras hacemos, lo hacemos porque vamos detrás de algo. Buscamos algo, buscamos una recompensa. ¿Qué es lo que tú más deseas? Te pregunto. Porque la respuesta a esa pregunta es lo que te va a enseñar qué es lo que está formando tus hábitos. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te entretiene al punto de dedicarle tu tiempo y tu atención? Probablemente, tú te vas a dar cuenta de que tu problema no es el hecho de que no sabes crear buenos hábitos. El problema está en que estás detrás de la recompensa equivocada. Así que lo primero no tiene que ser ir corriendo a comprar nuevos resaltadores para tu Biblia, o una Biblia nueva, o una nueva libreta para escribir tus pensamientos y tus oraciones, o un nuevo estudio bíblico, o para quizás ir a armar un cuarto de oración. Todo eso probablemente vendrá al final del camino. Lo primero que necesitas es venir a Dios para que Él te dé ojos para ver cuáles son esas cosas que tu corazón persigue en búsqueda de satisfacción. Pídele a Dios que te enseñe lo horrible del pecado que está impulsando tus malos hábitos, que Él te convenza de pecado y te dé arrepentimiento. Por ejemplo, tú puedes preguntarte qué es lo que está motivando el hecho de que tengo cinco horas frente a la pantalla de mi celular, y tengo este hábito de perder el tiempo en las redes sociales, o quizás en YouTube. ¿Qué es lo que pasa cada vez que estoy frente a la comida que no puedo controlarme? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero llenar? ¿Cuál es realmente mi anhelo? ¿Qué es lo que hay debajo de ese mal hábito, muy por debajo de la superficie? Que simplemente vemos, ay, es un mal hábito, pero ¿cuál es el pecado que te está llevando allí? Lo primero que necesitamos es que Dios nos dé arrepentimiento si estamos en búsqueda de la recompensa incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque así como Mateo 6.21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. O sea, al final del día, tú vas a poner todos tus recursos, todo tu empeño, todo tu atención, donde esté tu corazón. Entonces, yo creo que si la única cosa que puedes hacer como resultado de este episodio es presentarte a Dios y decirle, Señor, yo veo mis hábitos, yo me doy cuenta que son dañinos, me están llevando a perder mi tiempo, me están llevando a autodestruirme probablemente, y yo no sé cómo cambiar. Y yo te pido que tú me des ojos para ver cuál es el pecado del que yo me tengo que arrepentir. A lo mejor es más fácil si tú vas a donde alguien que te conoce, probablemente los mismos de tu casa, a tus padres. Si tú le preguntas, ¿cuáles crees tú que son esos hábitos que me están afectando? Quizás ellos tienen ojos para ver lo que no puedes ver. Es esa disposición de que Dios pueda traerte a la superficie la verdad de tu corazón y cuál es esa recompensa detrás de la cual tú andas. Mira, cuando se trata de cambiar un hábito, nosotras podemos saber que cuando Dios nos da ojos para ver nuestro pecado y nosotras vemos claramente de lo que tenemos que arrepentirnos y Él nos concede ese regalo del arrepentimiento, yo quiero animarte con una palabra que Tito 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Te recuerdas cómo hablábamos en Colosenses? ¿Cómo esa gracia nos salvó? Esa gracia se ha manifestado. Dice, trayendo salvación. Si Dios te ha salvado, esa gracia de Dios se manifestó cuando te salvó. Pero luego en el versículo 12 dice, enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Oye, me encanta este versículo. ¿Y tú sabes qué? Esa palabra enseñándonos es exactamente la misma palabra de entrenándonos. O sea, no es una enseñanza como la de un maestro enfrente de una pizarra enseñándonos. No, es que nos está entrenando. La gracia de Dios no te salvó para luego abandonarte y que tú tuvieras que hacer esto por tus propias fuerzas. Dios te está dando todo lo que tú necesitas para que tú puedas deleitarte en Él, crecer en Él, para que tú puedas disfrutar de Él. ¿Y óyeme para qué? Para que tú puedas negarte a tu propio pecado. Dice, negando la impiedad y los deseos mundanos que nosotras hoy, que tú, no importa la edad que tengas, puedas vivir en este mundo sobria. O sea, no dejándote llevar por tus impulsos. ¡Qué bella figura! Óyeme, sobre todo cuando se trata de los hábitos. Dice, justa, haciendo lo correcto en el momento correcto y piadosamente para la gloria de Dios. Pero luego, en el versículo 13, está la clave. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la recompensa. Esa es toda nuestra motivación. Todo lo que necesitamos para poder entrenarnos en esa gracia que Dios nos está invitando. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahí está mi recompensa. Eso es lo que me motiva para yo abrir mi Biblia. Eso es lo que me motiva para yo traer mis peticiones, mi alabanza, mi acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que me motiva? Es que yo tengo un Salvador que no solamente me está proveyendo todo lo que yo necesito en el presente, o sea, ahora, sino que llegará el momento en el que Él secará toda lágrima de mi cara. Él sanará toda herida de mi corazón. Él me dará un gozo pleno. Él quitará todas las etiquetas que yo misma me he puesto, que otros me han puesto. Él me llamará completamente suya y ahí Él hará todo nuevo. No habrá más dolor, no habrá más quebranto. ¡Wow! O sea, yo creo que uno de los males de la generación en la que nosotras nos encontramos es que es como que si las jóvenes piensan que ya no tienen el derecho de tener pensamientos profundos. Y yo quiero invitarte a que tú puedas ver cómo la Palabra de Dios nos está dando, cuál es la motivación correcta y la recompensa. Jesús es tu recompensa. Y otro versículo que me encanta es Filipenses 2, en el versículo 12, porque aquí yo veo a Dios invitándome a este entrenamiento de la gracia. O sea, Él me provee todo lo que yo necesito y me invita al entrenamiento. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ti tanto el querer como el hacer para su buena intención. En otra versión, me gusta como dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Y a mí me encanta el balance que hay en estos versículos. ¿Por qué? Porque a veces podemos quedarnos solamente en el versículo 12. Bueno, yo tengo que ocuparme en esta salvación que Dios me ha dado. Fíjate como dice que nosotros tenemos que ocuparnos en la salvación que hemos recibido de Dios, ¿verdad? No es que nos estamos ocupando para ser salvas. Él ya nos salvó si estamos en Cristo. Pero ahora, Él me llama a esforzarme en esa salvación. Es como si Él me diga, óyeme, el río de toda la gracia que tú necesitas para crecer espiritualmente está fluyendo por aquí. Esfuérzate a ponerte en el camino correcto para que puedas recibirlo. Esfuérzate para demostrar que todo lo que Dios ha hecho en ti es una realidad. Y hazlo con una profunda reverencia. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo reconociendo que Dios es por encima de todo. Y en el versículo 13 te dice por qué el fundamento. ¿Por qué me tengo que esforzar? O ¿por qué me puedo esforzar? O ¿por qué yo sé que tengo éxito si lo hago? ¿Voy a tener éxito si lo hago? Bueno, porque Dios es el que está trabajando en mí. Y eso es razón suficiente para entonces hacerlo por la fe. Dios trabaja en mí y me da tanto el querer como el hacer. Me da el deseo y me da el don de el hacerlo. Entonces fíjense que todo viene por Dios. Todo es un regalo de la gracia de Dios. Hay una frase que la tengo en mi cocina porque tengo que recordarla a menudo. Y es del pastor Sujel Michelin. Dice, no pienses que la gracia de Dios se opone al esfuerzo. A veces nos ponemos como de un lado o del otro. No. Dios te está dando todo lo que tú necesitas, pero tú necesitas esforzarte. Tú necesitas esforzarte. A mí me encanta en ocasiones con mis hermanas de la iglesia, yo le digo, oye, me deja de pedir oración por aquellas cosas que ya tú sabes que tú tienes que hacer. Simplemente cree por la fe que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas y hazlo. Como dice el pastor John Piper, actúa el milagro. Hazlo. Hazlo. Y me encanta también en Primera de Timoteo 4.6, aquí el apóstol Pablo está instruyendo a este pastor joven, Timoteo. Yo creo que estos principios nos aplican también. Luego que él dice la importancia de nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina que le ha seguido. Y él dice en el versículo 7, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahí está otra vez el esfuerzo. Y él comienza a decir luego en el versículo 8 que el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Mira lo que dice luego en el versículo 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres. Entonces, fíjate que luego él comienza a decirme en los versículos más adelante, oye, nadie te menosprecia porque tú seas joven. Aquí dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Dice, en lo que yo llego, dedícate a leer la palabra de Dios, enseñar a otros. fíjate cómo aquí esto tiene todo lo que nosotras necesitamos. Aquí nos está diciendo dónde es que está la recompensa que necesitamos, dónde está el premio, dónde está el galardón que nos va a llevar a, por ejemplo, crear el hábito de leer la palabra de Dios. Dice, en el Dios vivo, en nuestro Salvador. entonces, si tú no puedes transformar tus hábitos, si tú no puedes cambiar tus hábitos, entonces, tienes que comenzar en cambiar tu recompensa. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida? ¿Qué es lo que está alimentando tus hábitos? ¿Qué es lo que está motivando las actividades que tú haces día a día? Si vienes al Señor y le pides que te dé ojos para ver cuáles son esas cosas que tu corazón anhela, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta que estás en las redes todo el tiempo porque lo que estás buscando es validación, estás buscando aprobación, a lo mejor te sientes consumida porque quieres ser como fulanita de tal y ella es el estándar para ti y quieres estar pendiente de todo lo que ella hace porque en el fondo te sientes que en realidad no vales tanto como ella. ¿Cuál es el pecado que está motivando ese mal hábito? O quizás tu excesivo uso de quizás la televisión o series o novelas o lo que sea que esté tomando y consumiendo tu tiempo o así sea videos de YouTube lo que sea. ¿Qué es lo que está detrás de ese hábito que te está impidiendo ponerte en el camino en el que puedes beber abundantemente de la gracia de Dios hasta el punto de saciarte y de llenarte del Señor? yo quiero que sepas algo no importa cuál sea aquella cosa que estás valorando en esta etapa de tu vida si eso que estás valorando es algo de este mundo quiero que sepas que Cristo tiene un valor superior incomparable incomparablemente superior a lo que tú estás valorando y mi oración es que tú como el apóstol Pablo en Filipenses 3.8 puedas decir yo estimo todas las cosas como pérdidas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo que Jesús sea tu recompensa que Jesús sea tu motivación y yo te aseguro que en el momento que eso suceda ya no vas a tener ese estrés que te consume porque no sabes cambiar tus hábitos porque al final las actividades de tu vida que luego se van a convertir en hábitos simplemente van a ser medios a través de los cuales vas a conocer más y a disfrutar más a Jesús la próxima semana volvemos con el tema específicamente de la lectura bíblica ese es uno de los medios de gracia que Dios nos ha provisto y vamos a responder a esa joven que nos dice ayuda me siento intimidada por la palabra de Dios por la Biblia no sé qué hacer no sé cómo leerla no sé cómo estudiarla ese episodio entonces es para ti si te identificas Dios te bendiga bye bye joven verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com de Aviva Nuestros Corazones 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 Gracias por ver el video.